Una reseña que ya les debía. Hola, libreros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal Martes de Recomendación y creo que ustedes, pues por la miniatura de este video, saben perfectamente de qué libro les voy a hablar. Es un libro que, como los últimos que he estado leyendo, me sorprendió muchísimo. Sabía que me iba a sorprender porque es de un autor que a lo largo de todas sus obras es lo único que me ha provocado. Emoción, sorpresa. Es un autor que nunca me deja indiferente y por eso hoy quiero recomendarles Retorno 201, ahí está, de Guillermo Arriaga. Este libro es un libro de relatos escritos entre 1983 y 1995. Para esta nueva edición se incluyeron dos relatos nuevos. Uno se llama Trilogía, que lo escribe en 1983 y el otro, el último, que es con el que se cierra todo este libro, se llama Tarde. Es un relato escrito con puros sustantivos que cuenta una historia de amor. Creo que es increíble que sin la necesidad de otras palabras, del uso de verbos, el autor logre transmitir tantas emociones y tanta angustia. Y por eso es que este libro, desde el inicio y hasta cuando lo terminé, nunca dejó de provocarme. Y eso es algo que Guillermo Arriaga ha logrado con todas sus obras. Por eso es que además de hacer esta lectura, también tuve un proceso como de duelo una vez que lo terminé, porque ya con este libro acabo con toda su obra. Nunca me había sucedido que un autor me generara esa necesidad de seguir leyéndolo, de seguir descubriendo, de seguir intentando comprender cómo estructura sus historias, cómo logra esa perfección en el uso del lenguaje para contar una historia. En este libro, muy pequeñito, que tiene 217 páginas, incluye un prólogo, hay 16 relatos. Y todos me fueron sorprendiendo de una manera distinta. ¿Por qué? Porque en cada uno hay una propuesta narrativa espectacular. Y también cuando uno hace esta lectura, entiende por qué sigue escribiendo de la forma que lo hace, por qué sigue estructurando sus historias de cierta manera. Es a través de esta lectura que podemos ver sus inicios, pero también, como siempre, ha buscado contar las historias de una manera distinta. Cómo siempre se ha arriesgado, cómo siempre ha intentado proponer. Hay cuentos dentro de este libro en los que nos cuesta trabajo comprender cuál es la voz principal, quién está contando la historia, pero así como lo logra en ese cuento que es Lily, que es además con el que comienza, podemos ir viendo en otros una estructura completamente distinta. Hay cuentos que tienen un desfase cronológico y eso me parece muy importante porque cuando ya hemos leído otro de sus libros podemos identificar que este recurso ya lo utilizó en alguna de sus novelas, el uso del lenguaje, como les digo. Yo siempre he pensado que con pocas palabras y sobre todo las precisas, el autor logra revolcarnos emocionalmente. Muchos de estos cuentos son cuentos duros. Predomina el tema de la muerte, que es un tema recurrente también dentro de su obra. Encontramos a un mismo personaje dentro de diferentes historias. Encontramos este tema del abismo emocional, de los personajes al límite, que están viviendo situaciones complicadas. Hay por ahí un cuento que creo que es el que rompe un poco con toda esta temática porque tiene un final muy divertido. Es el que nos permite además soltar como toda esa carga que vamos adquiriendo a lo largo de los relatos. Pero al terminar las historias, ninguna nos deja indiferentes. Creo que a todos como lectores de alguna u otra manera nos mueve del lugar en el que estamos para ver otras realidades, para entender otras emociones, para descubrir que en nosotros mismos también caben y que no nos atrevemos a reconocerlas. Les voy a leer los títulos de los cuentos para que ustedes sepan cuáles incluye. Lily, que me parece que es el mejor arranque que pudo haber tenido este libro. Cuando yo compartí esta lectura, los lectores me decían, Vale, después de Lily no sabía si podía continuar. ¿Por qué? Porque la situación es muy compleja. Habla de un abuso y no les voy a contar más. Pero terminas de leer este cuento y dices, ¿cómo? Las demás historias también van a ser así porque el primer golpe ya lo sufrí. Y sí, muchas de las historias que conforman este libro nos van a poner en esa situación, nos van a poner en ese lugar. Y aunque hay cosas que de repente decimos, no, esto no, claro que suceden. Algo que siempre les digo cuando hacemos este tipo de lecturas que resultan tan estrujantes es no porque no sea tu realidad, no quiere decir que no sea la realidad del otro. Y a partir de estos textos es que nosotros debemos intentar comprender cuál es la situación de las demás personas. La Viuda Díaz, que me parece un cuento también muy bonito, es uno de los más largos. En la oscuridad, Nuevo Orleans, La Noche Azul, En Defensa Propia, que ese también me gustó muchísimo. Hay situaciones de las que te ríes, ¿no? Que dices, ¿cómo están pasando estas cosas? O sea, puede resultar una situación incluso absurda. Y uno dice, ¿cómo? ¿Cómo tan a la ligera lo están tomando? Puntos de colores, Una Cuestión de Honor. Ese es el cuento que les digo que resulta muy divertido, pero muy divertido. O sea, al final lo terminas y sueltas una carcajada. Y está justamente a la mitad, que creo que es como el descanso perfecto. Ultimátum Violeta, que a mí también me gustó mucho. Rogelio, que es un cuento muy breve, que incluso lo hicieron una especie de corto y lo pueden encontrar en YouTube. El Invicto, El Rostro Borrado, que a mí fue uno de los que más me gustó. Me movió de una manera que no me esperaba. O sea, me... 195, que también me gustó muchísimo. En Paz, que de hecho les hice la lectura hace un par de meses. La encuentran por aquí en el canal. Les voy a dejar el link por aquí. Que además tiene una de las mejores estructuras también dentro de la historia. No solo es lo que se cuenta, sino cómo se cuenta. Trilogía, que como les comento, es uno de esos nuevos cuentos que se incluyó en esta edición. A pesar de haberlo escrito hace muchos años, él nos contaba que lo daba por perdido. De repente tuvo la oportunidad de rescatarlo y decidió incluirlo aquí. Y el último, que es tarde, que se escribe para esta nueva edición, que ya les decía yo, que está escrito con puros sustantivos. Al principio me parecía muy arriesgado. Dije, a ver, ¿qué tanto logra transmitir? O sea, fue una cosa que yo decía, ¿cómo lo logró? ¿Cómo? Me lo sigo preguntando. Y muchos de los lectores que compartieron esta lectura también me decían, ¿cómo lo logró? Y yo, pues no sé. Ojalá yo tuviera una respuesta para eso. Pero bueno, aquí les dejo esta recomendación. Como ustedes saben, estoy en una racha de leer relatos. Ya tuve la oportunidad de recomendarles a Almadelia Murillo, a María Fernanda Ambuero, que me parece una joya. Y son muy en el tono de Retorno 201. Estos libros que te golpean emocionalmente, que te hacen darte cuenta de la realidad, del mundo en el que vivimos. Entonces, hasta aquí les dejo la recomendación. Espero que les guste. Si ya hicieron esta lectura, les encargo sus comentarios. Les mando muchos besos. Que tengan muy bonito día. Si les gusta el video, ya saben lo que tienen que hacer. Porfa, denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones y nos vemos en un siguiente video. Les mando besos. Bye. Libreros, si buscan algún otro título del autor, se los dejo aquí abajo.